Me va a enojar. Bueno, Eugenia, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal, Lili? Bueno, acá te sonamos el trabajo. No, no, por favor, estoy muy agradecida que hayan puesto la nota. Bien, bueno, contame, Eugenia, a ver, ¿cómo era lo tuyo? ¿A cuánta gente le solucionabas la vida por día? Y a cuatro. ¿A cuatro? O sea, yo podía sacar dos números y dos números sacaba mi marido. Me pasaban el DNI, nombre y apellido, simplemente, y bueno, lo que sí, no podía sacar dos números para la misma especialidad. Ajá, eso no se podía. Sí. O sea, que tus representados tenían que ser todos que tenían que tener para distintas cosas, que es yo, uno para ginecología, otro para el traumatólogo, otro para así. Exacto. Claro, y desde tu marido, por ahí podía ser que si yo tenía que sacar dos turnos, uno me los sacabas vos y otro a tu marido, así. Exacto. Ay, qué linda, si hiciste toda la estrategia, te hiciste toda la ilusión, es como la fábula de la lechera, esto, el día de mañana puedo ir con más gente, sacar más turnos. Bueno, ¿y a qué hora se levantaban? A las cuatro. A las cuatro. Me morí. A las cuatro de la mañana haciendo... Abajo de la lluvia. Sí. ¿Por qué abajo de la lluvia? ¿No se puede entrar al hospital? No, de ninguna manera, hasta las seis no. ¿Hasta las seis no abren la puerta? No. ¿Y dónde haces la fila? ¿En la entrada principal? Sí, en la entrada principal y, no sé, tenés filas más o menos hasta la punta del estadio. Ay, ¿sabés que me da una vergüenza enorme lo que me estás contando? Porque claro, tenés solamente el alero. Yo soy una persona grande. A mí me da lo que había comentado anterior, era yo tengo mucha empatía, por eso estoy haciendo esto, más allá de que sí lo necesito, pero estoy cobrando un arancel muy bajo, y me da mucha pena, realmente, las mamás que están con bebés, o sea, nadie se apriada de eso. La gente, qué sé yo, se viene de Santa Lucía, de Doile, porque ni siquiera andan los teléfonos de línea, como antes se hacía, que la gente de afuera podía... ¿No andan o no las atienden? Bueno, ellos dicen que no funcionan las líneas. No funcionan las líneas de teléfono, podemos llamar a Telecom. Y sería lo ideal. Sí, sí, pero voy a ir anotando las cosas que hay que hacer, o sea, llamar a Telecom para que anden los teléfonos, y pedir que haya alguien del otro lado que los atienda. Imagínate, esa gente que viene de afuera, que no sé qué colectivo se toma, a qué hora, porque para estar a las 4 acá, imagínate. Ah, tenés razón. A qué hora vienen, y cuando llegan a la puerta, por lo general, sale un señor y dice, hoy no hay ginecología, no hay clínico, no hay cirujano. ¿Ah, sí? ¿Todos los días? Así de simple, sí, todos los días. Hoy no hay, entonces. Hoy no hay. Por ejemplo, o sea, todos los días sale y... Y poneme que yo te había dicho, sacame un turno con el clínico. ¿Vos qué hacés ahí? Dicen, no hay esto, me mandás un mensajito y me decís, Lili, hoy no tenemos... Te mando el mensaje, te explico lo que pasó, y vos me decís, bueno, ¿por qué yo cobro por adelantado? Ah, claro, porque ahí te dicen... Claro. Porque puede ser que también, después la gente no va o se duerme, o sea, yo no sé la situación de cada persona, yo sé la mía, o sea, sé que yo me levanto a las 4 de la mañana y entonces cobro por eso. Claro. No, no, obvio te pago igual, o sea, te quedaste ahí, pero mañana me podés ir a sacar otro turno. No, no, claro, o sea, si vos me decís, bueno, no hay problema, sácamelo para mañana, sí, y si me dicen, bueno, no, no lo quiero, devuelvo el dinero. Mirá vos como un post de Facebook tuyo, en tu caso, yo lo vi en la guardia, a tu post, no recuerdo si me lo mandó una compañera y demás, yo digo, mirá vos a lo que hemos llegado, que una persona, y ahora cuando me decís, yo me gano la vida con esto y soy grande, ¿cuántos años tenés? 42. Ah, sos una chiquita. Ah, sos chiquita. Una chiquita, yo a los 42 hacía cola todavía. Ahora no podés, ni por casualidad. No, bueno, o sea. O sea, estás a las 4 de la mañana, vas con tu marido. Sí. Los dos hacen la fila, a veces tienen gente adelante. Muchas, sí, también. Que va más temprano de las 4 de la mañana. Sí, 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 hay gente que va a las 3. Hay gente que va a las 3, pero ¿cuánta, por ejemplo? Y entre 10 y 15 personas. A veces llegaste a tener 10, 15 personas adelante. ¿Cómo es que la gente no se queja de esto? Y si se queja. Si se queja, pero no se queja porque después la tiene que atender el médico. Nos quejamos entre nosotros, digamos. Qué bárbaro. Pero bueno, antes pasaba una cosa así y a mí en la radio me explotaban los teléfonos. Ahora la gente cree que porque lo publica en Facebook, ya está. Y no es así. O sea, se tienen que juntar todos los que hacen turno ahí en el hospital, que esperan turno en el hospital. Porque es una locura. Bueno, a ver. Sí, o sea, en realidad lo que tendría que hacerse es juntarse, pero masivo. Porque uno no hace nada, Lili. Y aparte si vas al hospital es porque tenés un problema, no es porque vas a pasear. Así que todos los días, como mínimo, dos o tres faltan. Sí, y más. Yo pensé hoy en hablar con el director del hospital y después dije, no, ¿a qué voy a hacer yo? Viste, es como que un ya te va joneando. Y aparte ya saben. Y aparte lo están sabiendo, obviamente. ¿Y hay así como un ranking de los que más faltan? ¿O la especialidad que más falta? Eh, no. No. No, por general salen, o sea, es... No, es variado. El turno más difícil. Salen de vacaciones, no es tan... Sí. El que sale de vacaciones, sale un mes de vacaciones. ¿Un mes? O sea, y es una sola persona. Claro. Que está para tal especialidad. Hace poco faltaba neurólogo infantil, por ejemplo. Que yo digo, justo ahora que empiezan las clases no se puede ir a neurólogo infantil. Bueno, ahora hay, por ejemplo, ahora no hay oftalmología, que a veces es de urgencia, hasta el primero de abril. Desde la semana pasada hasta el primero de abril. ¿Y no hay otro que reemplace? No, no hay. Mira vos. Bueno, qué lindo que me vayas contando con esta paciencia. Así que bueno, cuatro de la mañana, ustedes parten al hospital, a veces tienen diez, quince personas adelante, esperan el turno, dos turnos puede sacar vos, dos puede sacar tu marido. Y los cobran por adelantado. Y ustedes con esto se defendían. Sí. Bueno. Bien. Te comento qué pasó hoy. ¿Qué pasó? Cuando llego a mesa de entrada, me dice, el chico de mesa de entrada, que puedo sacar un solo turno y con DNI en mano. Ajá. O sea, de la persona. Claro. O sea, prácticamente no voy a poder volver a sacar porque es difícil que la gente confíe. O sea, demasiado confían en que te dan el DNI, que te pagan por adelantado. Claro. Foto del DNI, ¿no te puedo mandar? No, DNI en mano. DNI en mano. ¿Y si no, no te dan tu mano? Nadie me va a dar DNI en mano, Lili. La gente desconfía. No, no es fácil hoy en día. Por más que yo diga, no, bueno, yo te vine a una persona, yo te lo devuelvo, te llevo la, te devuelvo la plata, o sea, no, no. No hay, no hay manera de... Está, y tus clientes, digamos que son personas de qué edades, por ejemplo. Y mira, ya hasta tenía clientes fijos, te digo. A ver. Personas mayores, personas que trabajan. Claro. Personas con chicos, con tres, cuatro chicos y un bebé. Claro. Mucha gente. Está. ¿Y los clientes fijos, por ejemplo, de qué especialidades? ¿Cómo? ¿Los clientes fijos de qué especialidades, por ejemplo? No, hay de todo, viste, la gente grande, que es cardiología, neumonólogos, viste. Claro, claro. Sí, sí, porque no, yo voy también a la importancia que tiene para esa gente, a la que vos le sacabas el turno, atenderse. Porque de pronto, si tiene que ir a las cuatro de la mañana, no va más. Va el día que ya entra por la guardia para morirse. Exacto. No, no. Es así. O sea, los audios que tengo son terribles. ¿En serio? Sí, tengo muchos audios, que bueno, obviamente no los puedo pasar, porque, pero sí, diciéndome todo eso, y diciendo, ay, me salvaste la vida, gracias, esto es una genia, esto y lo otro, bueno, así. Bueno, y ahora, otra de las cosas, la realidad, que la voy a decir porque no me da vergüenza. Entre mi marido y yo, tocábamos 1.200 pesos, y con eso comíamos, salí 1.200 pesos en el día, y con eso tenemos que comer. Pero es bueno, estabas haciendo nada ilegal, ¿por qué lo vas a dejar de hacer? No entiendo. Claro, no, no, no. O sea, ¿qué se supone? Porque vas a sacar, claro, les molestó que publiquemos. En vez de abrir, claro, en vez de abrir a las 12 de la noche y dar los turnos, como a ver todo el día, y dar los turnos a la gente, que la gente no tenga que estar padeciendo en la puerta, se enojan con el que saca el turno. Sí. ¿Entendés? Porque uno tendría que poder sacar turno, viste que habían puesto una turnera ahí en la página de la municipalidad, que era una mentira, la cantidad de veces que me dijeron que funcionaba, que funcionaba, mentira, no funcionó. No, hace más de un año que estoy en construcción. Sí. No, 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 la verdad es que es increíble. Mirá, lo contenta que estoy de que haya saltado este tema. Lo contenta que estoy de que haya saltado este tema. Bueno, o sea, yo te la puedo arreglar, te la arreglo gratis, si querés. Claro, para hacer la turnera. No, impresionante, impresionante lo que estás contando. Eugenia, ¿y qué vas a hacer? Mirá, yo antes de la pandemia tenía una peluquería, lamentablemente la tuve que cerrar en pandemia. Ay, no. Vendí algunas cosas, así que bueno, voy a empezar de a poquito, de cero, a ver qué pasa. O sea que vos sos una trabaluda. Tengo muchos títulos. Una trabaluda total. O sea, toda la vida laburando, o sea, te fundiste con la peluquería porque vino la pandemia, ahora vas a sacar turnos al hospital y tampoco lo podés hacer. ¿Y tu marido? Mi marido es otro caso. Estaba trabajando en una fábrica. Sí. Accidentó. Ajá. Estaba trabajando en negro y lo echaron. ¿En serio? Sí, se accidentó en la fábrica. ¿Y qué hizo después de eso? ¿Tiene, cobra algún seguro de desempleo, alguna cosa? Nada, nada. ¿Cero? Claro, si estaba en negro. No, si estaba en negro. ¿Hizo juicio? Todavía no. Todavía no. O sea, no se puede mover porque tiene rectificación de lordosis, tiene escoliosis, tuvimos que comprar unas ampollas carísimas. Ah, no, no, pero tenés todos los números comprados para el trabaludo y el honesto total. ¿Y qué hijos tenés? Una situación. ¿Hijos tienen? Sí, yo tengo dos. Ajá. Bien. Porque, no, te pregunto cómo van a ser porque vos tenías la peluquería y demás, no sé, o sea, ¿qué tipo de empleo pueden buscar? Y ahora, te digo, vamos a ver si podemos retomar con la pelu. ¿Y tenés dónde ponerla, la peluquería? Sí, pero no te lo voy a decir porque tengo miedo. Sí, sí, porque te van a caer los inspectores y te van a decir ahora no pago la tasa de seguridad y higiene, pero por el amor de Dios, qué bárbaro, qué bárbaro, realmente increíble. Increíble, Eugenia, toda esta historia. Yo abogo porque te dejen seguir sacando turno. Porque, o sea, hay un montón de gente que no puede ir a hacer cola a las 4 de la mañana. Y te pongo la publicidad, Eugenia, saca turno, qué sé yo, lo sé, como quieras. Y después, aparte, te ponen la peluquería. Sí, pero bueno, hasta que no me solucionen este problema, o sea, no puedo, no puedo. Claro, y ahora para colmo, claro, si se solucionara, te van a mirar con una cara de traste impresionante. No, es lo que hacen diariamente. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Eso ya está... Hay que encontrarle una salida a esto, Eugenia, a ver, qué podemos pensar. Qué podemos pensar para vos, para tu marido, para todo lo que venían haciendo. Porque con 1.200 por día también, de casualidad, te alcanza para comer. No podés pagar ni la luz, ni el gas, ni ninguna cosa. No, nada. Bueno, y avísame cuando tengas lo de la pelu. Bueno, dale. Pero yo no puedo creer todo esto que estás contando. Pero me encanta. Mucha gente seguramente se debe sentir representada, que tiene que ir. Y después te dicen, pero usted no vino a control. ¿Y qué vais a ir a control? Si para ir a control tenés que ir a las 4 de la mañana. Ya vas enfermo. ¿Es cierto eso que pienso? ¿Esperan a que entrés muerto por la guardia? Sí, mira, Lili, más que nada, yo no quiero recalcar mi situación, porque no me quiero poner en papel de víctima, ni mucho menos. Yo soy una persona que puedo trabajar, mi marido también. O sea, sacando este problema que tiene, puede hacer otro trabajo que no sea de fuerza. Lo que más quiero recalcar es la necesidad de la gente. La necesidad de la gente, que es muchísima, creo que la salud es lo primero. Salud y educación, para mí, es lo primero. Y bueno, sobre todo... Sí, sí, y después otra cosa más es que los médicos vayan a trabajar, porque no puede ser que todos los días falten 3 o 4. ¿Qué tienen? ¿Un índice de ausentismo de cuánto hay? ¿Es mucho? Muchísimo. Si son 3 o 4 por día, es un montón. Y bueno, otra cosa es como vos decís, o sea, nadie viene acá por hobby. O sea, venís. Pero claro. Se viene realmente al hospital por una gran necesidad, porque nadie quiere venir al hospital. Seguro, seguro. Nadie quiere venir al hospital de ninguna manera. O sea, se viene ya en las últimas. Y encima tienen que pasar todo esto que yo te conté. Sí, sí, sí. Sí, sí, abajo de la lluvia. Sobre todo, yo quisiera que recalquemos eso. O sea, lo mío, bueno. O sea, es pasajero una situación, yo la voy a superar. Entonces, no es demasiado, ¿no? Pero sí me gustaría que sigas recalcando lo del hospital. Sí. La situación es terrible para la gente. Siempre, siempre. La verdad que no tiene, o sea, cero empatía, cero todo. Gracias, Eugenia. Te mando un abrazo y avísame cuando, para la peluquería, que vamos a hacer unos rulos con Sandra. Muchas gracias por el espacio, Lili. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo.